Sí, ojalá, ojalá hubiésemos podido llegar a la Casa Rosada a despedir a un grande como Buenadona, ¿no? Ojalá hubiésemos tenido esa posibilidad, pero bueno, en los tiempos institucionales y protocolares no lo dieron. Y bueno, ayer, en una circunstancia que salíamos de un par de reuniones con la gente de logística de la Casa Rosada, y yo sí me saco una foto de la Casa Rosada feliz de haber gestionado y de haber logrado que se siga avanzando en algunas cuestiones. Pero bueno, siempre hay hipócrita y gente que dañina, dañina de la política, dañina de hacer daño, ¿no? que desde una cuenta, o desde un Facebook, o desde la Casa, porque es muy fácil esconderse detrás de una página, desde un Facebook, y empezar a publicar, a difamar y a hablar cosas que no son. Pero no tan solo que son hipócrita esos que ponen esa falsa información en su página de Facebook, sino también son hipócritas, muchos de los que hicieron comentarios, muchos de los que critican en el pueblo, porque después, cuando nos encuentran en la calle, nos golpean la puerta y nos piden que le hagamos gestiones. Y hay otros, más hipócritas, traidores al pueblo del departamento Arauco, porque viven llamando para que no hayan mal en las gestiones. Esos son los hipócritas que hacen circular este tipo de falsa información. Pero bueno, eso nos va a empañar una gran tarea. Y hace unos minutos que hemos salido con una reunión importantísima, donde se firmó un convenio por la Cámara Israelita acá en Buenos Aires. Y que estamos gestionando también el viaje para ir a visitar Israel y a través de este convenio traer lo que significa la gran inversión en tecnología, en tecnología de fliegos, de producción, de colectividad. Y estamos gestionando también poder ir a Israel y mostrarle nuestra experiencia. Pero bueno, la verdad que yo no soy de salir a responder y mucho menos a las redes sociales. Y hoy sí puse en mi página de Roberto Luna, puse en descaro, porque la verdad que veía tanta hipocresía, tantas ganas de hacer daño de estos tipos que están escondidos detrás de las redes sociales, que la verdad que da lástima. Si no lo hacen, bueno, que deseen su postado, que deseen sentadito donde está, pero dejen que los funcionarios continúen gestionando cosas para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestra niñez, para nuestros jóvenes. Así que simplemente por eso respondí, porque me dio mucha bronca que utilizaran la muerte de Maradona para querer desvirtuar o para salir a jubilar, a injuriar. Esas cosas, ya la gente está cansada. Pero hay pícaros que se prenden, ¿no? Hay muchos pícaros que se prenden y después cuando nos encuentran, nos abrazan, nos piden favores, de la política, lógicamente. Pero bueno, lo importante es que estamos en Buenos Aires, gracias al protocolo, gracias a mucha gente del coche, veníamos conversando, viendo esta posibilidad de viajar, y desde el mar, todos los días, puerta por puerta, pedir cosas para la auto, pedir cosas para nuestra rioja, pedir cosas para los riojanos. Eso nos hace tener la tranquilidad de ahora salir a decir que eso es hipócrita. Ven de patria. Que se queden donde están. Créanme, porque lamentablemente no pudimos ir por lo que significaba, cuidarnos, estar dentro del protocolo, ir a despedir un grande como el Diego Maradona, estábamos muy cerca. Pero bueno, es cuidarnos, es para cuidar nuestra familia, nuestro pueblo, hace que nosotros no hayamos estado presentes. Pero a cualquier argentino, a cualquier hincha de coca, a cualquier hincha del fútbol, hubiese gustado poder despedir a un grande como Diego Maradona. Estuvimos acá, estuve muy cerca, pero no quise ir casualmente para cuidar la forma, para cuidar el protocolo, para cuidarnos. Nosotros también, porque detrás de nuestra hay una familia que está pendiente para que le haje. El tema del virus todavía está latente, así que, bueno, no tuvimos la oportunidad de ir, porque créanme que para nosotros esta visita es importante y continúan nuestras gestiones para las cuales nuestro gobernador nos mandó, ¿no? Le encomendó esta tarea y acá estamos. Gracias.